El más reciente hecho se registró anoche cuando dos sujetos que se desplazan en moto agredieron con arma de fuego a Christian Granados, un joven de 22 años, a quien le causaron dos heridas en una de sus piernas. La víctima había salido de prisión hace dos meses. Llega una persona al parecer en motocicleta, otra a pie y lo agreden con arma de fuego, quedando herido, esta persona con arma de fuego está fuera de peligro. La oportuna intervención de la policía permitió la captura de uno de los presuntos agresores, quien al parecer actuó motivado por ajuste de cuentas. Esta persona lesionada hace un mes había salido de estar privada de la libertad por dos delitos y la persona capturada también es una persona que revista antecedentes y que indudablemente estamos atentos y en desarrollo de las actividades de prevención y control en nuestro municipio. Estos hechos han motivado a las autoridades del municipio a implementar nuevas estrategias en este sector para reducir los casos de agresión que se han venido incrementando durante las últimas semanas. Secretarías de Desarrollo Social y otras secretarías llegando a la comunidad con programas en donde podamos desarrollar actividades de ocupación en tiempo libre y podamos desarrollar actividades que permitan que la comunidad siga con tranquilidad y viviendo en armonía. La ciudadela Nuevo Girón es uno de los sectores en donde se intensificarán las acciones policiales, al tiempo que se adelantarán programas sociales orientados a reducir los índices de violencia e inseguridad.